Juguetes, cubetas y llantas fue lo que esta mañana recolectó Don Víctor en el Cañón de los Laureles. No es mucha basura en comparación de las toneladas que sacaba de aquí cada mes. Luego del sistema de retención de basura construido por organismos binacionales, su tarea y la de otros dos compañeros es evitar que plásticos vayan a dar a las playas del sur de California. Es rara la que pone algo de su parte, porque limpiamos y limpiamos cada rato el canal y vuelven a echar basura. Echan colchones, juguetes y todo. Es un grupo de cinco personas las que tratan de mantener limpia la colonia. Unas limpian el canal, otros separan la basura en cada esquina. Y es que sí hay sistema municipal de recolección de basura, pero no alcanza a llegar a algunas zonas. Por eso, organismos medioambientales trabajan en dos proyectos. Reparten estos costales para recolectar los plásticos que vecinos encuentren en las calles. Los pocos que se han sumado ganan 250 pesos por cada costal lleno de plástico y mantienen limpia su colonia. Pero también han cambiado hábitos en niños y adultos. Le firmo su papel que trae y ya me da mi dinero. ¿Qué hice con ese dinero? Compré algo, el gas o algo que me haga falta. Otro proyecto que ha mantenido la basura en bolsas es el de Robac Waste Solutions. Es financiado por el Banco de Desarrollo de América del Norte y busca evitar tiraderos clandestinos. Por ahora, recolectan la basura de algunas casas para determinar cuántos residuos se generan, de qué tipo y cómo las personas pueden aprovechar estos recursos. El camión recolector, cuántas veces necesita pasar, de qué tamaño debe ser, si se quiere poner un pequeño centro de acopio, cómo debe ser este centro de acopio, qué capacidad deberá tener. Ese es por un lado. Por el otro lado es cuánto del material que dispone la gente actualmente puede ser aprovechable. El objetivo es establecer un programa de separación de basura en la mayoría de la colonia para disminuir residuos sólidos que contaminen el mar. Desde que inició este proyecto aquí en Rancho Las Flores, poco a poco se ha ido limpiando toda esta canaleta que hasta hace unos meses arrastraba grandes cantidades de basura al sur de California. Para Noticias Univisión San Diego, Aranzasú Álvarez.